¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector. Soy Leo Prime y esto es una nueva video review. En esta ocasión revisaremos a Sharkticon de Transformers Energon. Un Decepticon de tamaño deluxe cuyo modo alterno es un crucero espacial con una evidente forma de tiburón. Así que comencemos inmediatamente a revisarlo. Ya, como pueden observar tiene los típicos colores de los Decepticons coronados por un hermoso logo en el inicio del casco. El color de fondo no es un color negro sino que es un azul muy oscuro. No sé si que en la cámara se logre notar que no es negro. También posee colores plateados, naranjos, morados. Todos típicos colores de los Decepticons. Sin embargo, esta figura los tiene todos reunidos a lo largo de su estructura. Como pueden ver es evidente la forma de tiburón pero tiene en este caso dos aletas que son parte del sistema de turbina de este crucero. Se ha dicho también que era un submarino pero la verdad es que tiene forma de todo. Su torre de control o su puente más bien dicho lo tiene en la parte superior como pueden ver aquí la parte blanca. Todo con una forma bastante marina. Está llena de misiles y aquí los vamos a revisar los naranjos que son movibles. movibles. Se pueden direccionar un poco ahí. También se mueven estos misiles de acá. Y eso, aquí abajo tiene aletas. Tiene mucho detalle en pintura y también detalle en superficie como pueden darse cuenta. La verdad es que es una figura absolutamente llena de detalles como lo eran las figuras de Energon. No cabe ninguna duda. Y ahora vamos a revisar su modo robot y su transformación. Ahí está. Bien, comencemos la transformación. Ustedes saben que a mí me gusta partir por las piernas. Así que vamos a soltar estas dos piezas de acá abajo. Esta y esta. Muy bien. Y las vamos a... A torcer hacia atrás. Las vamos a soltar porque... Para partir por los pies vamos a tener que soltar estas piezas de aquí arriba. Y las vamos a abrir hacia los lados por mientras. Vamos a enderezar y vamos a hacer calzar la cintura. Y a la vez empezamos a sacar... Primero enderezarlas hacia adelante y después sacar los pies para poder parar nuestra figura. Como pueden ver, si ya se puede parar, podemos continuar con la transformación. Vamos a subir un poquito la cámara para arriba para ver lo que nos falta. Primero que nada vamos a torcer esta pieza completa hacia atrás sin temor. Y aquí vemos que aparece la cabeza. Aquí podemos estirar los brazos y vamos a encajar esta pieza aquí arriba. Ahí podemos girar y tenemos nuestra mano lista que la vamos a dejar de esta forma. Igual cosa para acá. Estiramos toda la pieza. Encajamos esta pieza blanca aquí en la orilla del hombro. Giramos la pieza y tenemos increíblemente nuestra figura ya transformada y lista para revisar. Ya tenemos frente a nosotros a nuestro bastante interesante Sharky con T-Transformers en el hombro. Y ahora vamos a revisar todos sus detalles. Bien amigos, ustedes saben que me gusta comenzar por el casco. Aquí pueden ver que es un casco con un detalle bastante bien formado. Los colores que priman son el rojo y el morado. Y como cubrebocas una pieza de color negro. Sus ojos tienen un precioso Light Piting. Si lo pueden observar, muy bonito. De un color turquesa podría ser. Ahí lo pueden ver. Nos vamos a sacar un poquito más para que lo vean mejor. Es una cara que si ustedes me permiten no parece de un Decepticon. El pecho absolutamente pleno de colores. Y por dentro se puede ver la cámara de chispa que tiene el logo Decepticon. Morado, amarillo, café, gris, plateado, rojo y detalles. Está completamente lleno de colores. Este color no es celeste. Es como un poco morado. El brazo gira 360 grados. Tiene una articulación de esta forma también. Y tiene la del codo. Ahora, el problema con la articulación del codo es que estas aletas chocan con el cuerpo. Entonces, en cierta medida, si uno no tiene el brazo levantado de esta forma. Entonces, realmente molesta un poco. Por lo tanto, la transformación es mejor dejar el brazo de lado. De esa forma. La mano tiene el espacio para un arma. Un arma que yo por lo menos no solamente no tengo, sino que no recuerdo haber visto en alguna revisión. Después, vamos a abrir un poquito los brazos. Acá el brazo izquierdo es igual. En cuanto a cintura, si levantamos la mochila, que es bastante grande, que le va a pasar a mover, podemos ver que tiene una excelente articulación en la cintura. Ahora, si mantenemos la mochila arriba, también podemos percatarnos que la pierna tiene un excelente movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y aquí posee una rodilla bien articulada. Ahora vamos a retroceder un poquito esta pierna. Ahí podemos ver. El pie tiene una articulación hacia arriba y hacia abajo. Bastante interesante, pero no tiene más movimiento. Como pueden ver, es una figura bastante articulada y por detrás podemos observar que tiene un tremendo mochila, que es la mitad prácticamente de la nave en la que se convierte en su modo robot. Pero aunque ustedes no lo crean, no me hace ruido, incluso creo que se ve bastante bien. Lo que sí es que molesta un poco a la hora de mover las piezas, pero simplemente la levanta y es un asunto solucionado. Ah, en el caso de la pierna se me olvidó decir que el movimiento es hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados. Y también tiene una articulación a media pierna, donde la puede girar hacia los lados. Muy bueno en ese sentido. Estas figuras antiguas, la verdad que están bastante bien articuladas y el material se siente bien grueso. Las aletas son de una especie como de goma, de un acrílico, o no acrílico, sino que de una silicona bastante fuerte. Así que no son peligrosas para los niños. Bueno, supongo que esa fue la idea de hacerlo así. Bien amigos, ahora vamos a la comparación de tamaños. Ustedes saben que en este canal no se hacen comparaciones si antes no se mide. Y cuanto mide nuestra figura, si miramos en línea recta, su cabeza está a 14,5 centímetros de alto. O sea, tiene las dimensiones de un deluxe. Bueno, vamos a comenzar las comparaciones y la primera la vamos a hacer con Motor Breath de Transformers Generations. Un Decepticon con los colores típicos. Y el Nemesis de Optimus Prime, Reven de Chills. Una figura hermosa a pesar de su tamaño, llena de detalles. Y en este caso, compañero de Sharky Con, en el bando de los Decepticons. Después lo vamos a comparar con una figura que hace tiempo que nos sacaba de su guarida. Que es a Optimus Prime Transmetal 1. En realidad es Optimus Primal u Optimus Primitivo. Ahí pueden ver que estas dos figuras deluxe son bastante macizas. En ambos casos. Y el Optimus es hartu más grande como figura en su modo bestia. Una espectacular figura de Beast Wars. Y por supuesto que si lo vamos a comparar con alguien, tenemos que compararlo con el líder de los Decepticons. Megatron en su tipo Titan Guardians. Así que ahí pueden ver al líder y a su fiel sirviente, supongo. Porque no conozco mucho la historia de Sharky Con. Bien amigos, eso es lo que les quería comentar acerca de esta figura. Mira que su modo, su molde más bien dicho, ha sido utilizado para un montón de otras cosas. Desde la nave de los maximales que llegaba a la Tierra en Beast Wars. Hasta un cuerpo para Megatron. Así que ha pasado por una gran serie de modificaciones. Pero por ahora, nos despedimos de ¿Quién? De Sharky Con, de Transformers, Energon en su clase deluxe. Será hasta la próxima y nos vemos. Chao, chao.